Has tenido la oportunidad de decirle Señor te amo Te doy gracias por todo lo que has hecho A pesar de que sea malo, a pesar de que sea una prueba Pero Señor estoy aquí Te entrego mi vida Señor A pesar de todas circunstancias Levanta esas manos y cántale esta alabanza a Él con todo corazón Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé Donde estuviera Si yo a ti Donde estuviera Si no tuviera conocido Si no tuviera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que nos ama Al Dios que nos ama Cristo yo te amo Abre tu corazón Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Dile una vez más Cristo yo te amo Cristo yo te amo Levanta un clamor a Él Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé no te estuvera Si no a ti no te estuvera Si no hubiera conocido Adiós 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 que me amó 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 Reproducente el corazón con todos tus deseos Cristo yo te amo Sí, Señor Cristo yo te amo No, Señor, no hay nadie con ti